Bueno, yo creo que el principal sentimiento que tengo es tristeza, porque dejo una institución que quiero mucho, que me dio mi mayor alegría en mi carrera de entrenador, que tengo muchos amigos, que había armado un equipo para pelear el campeonato y que las circunstancias del torneo no me permitió por ahí afrontar el mismo con el equipo que uno tenía en la cabeza, tal vez, no te digo que influyó ni nada, o sea, lo que menos pongo es excusa, no se trata de eso, simplemente porque los chicos que lo reemplazaban, siempre las ausencias lo hicieron bien, estoy orgullosísimo del plantel, la verdad que en ese sentido, chicos de cuarta hasta de D'Angelo con edad de quinta, jugando en primera, eso me llena de orgullo, pero bueno, en fútbol lo que manda son los resultados, los resultados agultados por ahí son los que hicieron mella en decir, bueno, en poner a disposición mi cargo y bueno, fue lo que hice, pero más que todo por respeto a la gente de complejo, por respeto al hincha, por respeto a la gente que confió en mí en esta nueva vuelta al club y bueno, eso nada más puse a disposición mi cargo y terminó de esta manera. Los resultados, bueno, sí, está a la luz, eso no son buenos, el equipo ganó apenas, creo que tres partidos, de diez, perdió cinco, tres goleadas muy fuertes y digo, también influye no solamente lo pasado, los resultados, sino a futuro. ¿Había pocas posibilidades de mejorar, de cambiar esas situaciones, esas situaciones en las que estaba el equipo que perdía fácilmente? Mirá, Adrián, las estadísticas siempre se ven de esa manera, se ven los partidos jugados, los partidos ganados, perdidos, los goles a favor, los goles en contra, esas son las estadísticas normales que se analizan, pero hay otras estadísticas en las cuales nadie las ve, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, de cuatro, te digo así, una rápido, cuatro puestos defensivos, usé trece jugadores en diez partidos, en ninguno de los cuatro, los mismos cuatro, o sea, de la mitad de la cancha para adelante a lo mejor fue donde donde más jugaron, o sea, donde más tuve, pero siempre con alguna ausencia hasta, o sea, ningún domingo terminé con los once o por expulsión o por lesión, no hubo un solo domingo que terminara con los once para pensar en el próximo domingo con los mismos once o con alguna vuelta. Este mismo domingo, el Tomi, que había jugado todos los partidos, creo que los únicos que jugaron todos los partidos había sido el Tomi Gaido y Castro, y el Curi y Salvatierra, creo que fueron los únicos que jugaron todos los partidos. Y con respecto a las dos fechas que quedan, también quise descomprimir porque de repente el jugador se siente con tantas indicaciones, una tras la otra, toda la semana hablando de lo mismo, toda la semana con el inflador anímico para y marcando esto, marcando lo otro, no es cierto, sean errores, sean virtudes, yo siempre cuando tengo que marcar un error lo marco, pero cuando tengo que felicitarlo, felicito. El partido con el Bell fue un martes que llegué a la práctica con ganas de felicitarlos, como se habían doblegado con un jugador menos prácticamente todo el partido y el equipo se fue aplaudido por la gente, por lo que había dejado en cancha, el amor propio, el sacrificio, pero muchas veces no alcanza porque, bueno, yo soy una persona que me gusta el trabajo semanal y por distintas circunstancias de tantos lesionados, de cinco chicos que me vienen los jueves, los viernes, por el estudio, ahora que empezó la facultad presencial, en la semana por ahí no poder trabajar lo que uno pretende y explicándola por ahí, no trabajándola, no se logra por ahí el cometido, que es el funcionamiento del equipo. Pero, bueno, preferí descomprimir, si bien en estas dos fechas hay posibilidades matemáticas, yo estoy convencido de que van a clasificar, pero, y clasificando es otro campeonato, quedan en manos de Descartes, que la verdad que tiene mucho potencial para su futuro, y, bueno, nada, descomprimir, descomprimir me pareció la mejor salida, la mejor manera de salir, pero como te dije antes, por el respeto a esa institución, por el respeto a la gente, no quería empezar a escuchar murmullos, mucho menos, algo más subido de tono, hacia mi persona, o sea, me parece que los resultados mandan acá, y los únicos que sabemos esta situación, al 100% son los jugadores, la directiva, obviamente, nosotros como cuerpo técnico, sabemos bien cómo se transitaron estos meses con tantas dificultades para trabajar en la semana, y para armar el equipo el domingo, había veces, no sé, por nombrarte, Crescimbeni, el partido con el Bel, que había sido feriado jueves y viernes, lo había podido tener entrenando esos días feriados, y el domingo a la mañana, me avisa de que estaba con fiebre, que había estado toda la noche con vómitos, con malestar, y bueno, y no pudo jugar, entonces, hasta el mismo domingo, viste, uno estaba con eso, de que te puede llamar alguno por una cosa, por otra. No tenías el equipo hasta el domingo, generalmente, alguna cosa pasaba. No, 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 hubo veces que hasta la citación del fin de semana la daba, la daba por, me comunicaba con el Fede, Bermúdez, que era el que manejaba el grupo de WhatsApp de los jugadores, y pasaba la lista por ahí, o sea, una cosa totalmente atípica, pero porque terminaba la semana a lo mejor y no sabía si podía contar con uno o dos jugadores, pero te vuelvo a decir, Adrián, no son excusas, te estoy contando el proceso, la situación, me hago cargo de todo, me hago cargo de todo, o sea, soy el principal responsable de estos malos resultados, soy yo, soy yo, porque no, no, no hay, no hay otra realidad que esa, o sea, yo todo esto que cuento no lo cuento para poner excusa, para escudarme atrás de eso, no, no, porque te vuelvo a repetir, el domingo a la hora de salir de la cancha yo estaba convencido que los que entraban, entraban a reemplazar, si tenían que reemplazar a alguno para hacerlo de la mejor manera y de hecho lo hacían, de hecho lo hacían, porque hay una camada de jugadores que así no entrenen o entrenen menos, qué sé yo, dejan la vida por la camiseta, o sea, la verdad que que me voy con un dolor en el alma terrible, pero con la satisfacción del deber de cumplir, o sea, dejé, dejé todo, o sea, para sacar esto adelante y bueno, no, juntamente con los jugadores, o sea, tuve el apoyo permanentemente de los jugadores, o sea, siempre, de todos, nada que decir, agradecerle, pero rotundamente a los jugadores porque se brindaron al máximo, o sea, en cada partido, en cada entrenamiento, en cada charla, o sea, tengo, tengo una relación pero excelente con todos, con todos, con todos, con todos, y bueno, y terminó todo en buenos términos, como quiero que sea, porque quiero seguir yendo al 25 de mayo a ver los partidos, el día de mañana, ahora a descansar un poco, pero a disfrutar la familia un poco, pero, o sea, esa sensación me queda de tranquilidad, de saber que, bueno, dos fechas, a lo mejor, yo haber puesto a disposición el cargo, a lo mejor podía haber, haber influido una, una masiva eh, que herencia de, de, de parte de ellos, de, de, de pedirme, bueno, no nos dejés ahora, qué sé yo, yo lo que, de los dirigentes, ¿no? O sea, pero bueno, estuvo un poco dividido, ahí, bueno, prevaleció el aceptar de lo que, lo que había puesto yo a disposición y, y está bien, y está bien, lo tomo, lo tomo de esta manera, está bien, eh, los jugadores saben de que a ellos jamás lo hubiera querido dejar en banda, eh, ayer no pude ir, pero seguramente hoy voy a ir a despedirme de ellos como corresponde personalmente, porque tengo la autorización dirigencial y demás, o sea, de ir diez minutos a, a saludarlos personalmente como corresponde, pues se lo merecen. Eh, una última, Aníbal, ¿te quedás con ganas de una revancha? ¿Puede haber un nuevo ciclo alguna vez más adelante? Eh, en complejo siempre voy a estar disponible para lo que sea, pero bueno, no sé, es como que ya los años han pasado, eh, se verá, no, hoy, hoy no te puedo decir que no, es muy pronto, obviamente que, que si hay una respuesta así rápida, sí, obviamente, te voy a decir. Aníbal, sí, pero, pero bueno, será alguna vez, uno no puede anticipar el futuro, no se puede saber, por lo pronto que va a ser, por lo pronto que va a ser tu futuro, ¿salís a buscar, a buscar clubes, esperar ofertas? No, salir a buscar clubes no lo hice nunca en mi vida, o sea, siempre fue esperar, o sea, por eso quería hacerlo público también, porque, de repente, donde haya algún movimiento en algún club de técnico, que sepan de que estoy disponible, viste, digamos, que estoy para escuchar ofertas, o sea, no tengo por qué ocultar nada, esto fue así, y lo sentí de esa manera, y te vuelvo a repetir, por respeto a la gente que siempre me bancó, que siempre tuve esa sensación de que, bueno, no pude darle la expectativa no estuvo de la mano con la realidad. Exacto. Eso es lo último que te puedo decir, la expectativa generada a principio de año no estuvo de la mano con la realidad actual. Entonces, eso, cuando no se conjugan esas dos cosas, termina de esta manera. Lo que hay que ver es el vaso medio lleno, los resultados abultados algunos no fueron no fueron reales porque el de Matienzo, por ejemplo, el primer tiempo teníamos que estar a lo mejor dos goles arriba y terminamos con cuatro goles en contra, pero ya está, se me viene a la cabeza si podríamos estar dos días hablando de este proceso. Sí, seguro. Yo sé los tiempos de la radio que no hay mucho, pero bueno, si me van viniendo cosas a la cabeza por ahí las digo con total coherencia, con total respeto porque siempre voy a tener un respeto muy grande a la institución, a esos colores, a ese club, los jugadores actuales, agradecerle plenamente a la dirigencia lo mismo, bueno, en general. Pero más allá de este análisis de ahora, seguramente después con el paso de los días de la semana se habrá un análisis más frío y también podemos volver a charlar. Aquí en Pose hay mucha gente que te quiere y te recuerda bien en complejo deportivo, por lo tanto seguramente te van a abrir las puertas cada vez que venga a ver un partido o a lo que sea o a dirigir. No, sí, aparte frecuento mucho la ciudad, digamos, voy con la familia a cenar, iré a la cancha, tengo muchos amigos, o sea, eso no cambia, eso no cambia. Un resultado futbolístico o una campaña futbolística no cambia, no cambia porque por eso es que tomé la decisión antes de que sea tarde, digamos, no quería escuchar ni siquiera un solo insulto, un viste que normalmente en la cancha pasa, quise descomprimir esta situación y bueno, nada, eso, quedar con las mejores relaciones con todos, con los mismos profes del club, desearle lo mejor a Juan Cruz, que tiene un potencial impresionante para hacerse cargo de la primera división, que le den confianza, que le den apoyo, respaldo, y bueno, seguramente no tengo dudas que, y lo voy a desear de corazón de que estas dos fechas se logre la clasificación porque eso eso va a ser me voy a sentir un poquito parte de eso si se logra me voy a sentir un poquito parte, pero después de ahí en adelante que le den toda la confianza a Juan Cruz que va a saber cómo llevar esto adelante y sobre todo los jugadores que hay un material impresionante de buena gente porque yo siempre digo que atrás de un buen futbolista debe haber un tiene que haber una buena persona y y en este plantel había muy buenas personas excelentes personas y muy buenos jugadores agradecerle al Fede el gran capitán que tuve en mis mejores épocas que bancó siempre todo desde desde el banco de suplentes en el vestuario apoyando nunca con una queja nunca con nada o sea todo todo en general no tengo más que palabra de agradecimiento Adrián para para todos vamos